La casa protegida, el chirrido, la llave me llama, el tío político me trae, hay confianza dilatada, el tuerca padre que no se tuvo, la mano atenta estanca en la cisterna de la siesta de los otros, ayuda siempre, la tele puesta bajo la mano enorme, mi ciruelita, mi carterita, todo encastre, entraña, partes, está prohibido estacionar, nadie verá el garage, portón de fierro, adrenalina, acerrín, short, cortito, siempre piernas largas, de nueve años, saludan, corre pero no se salva, del botón, del cierre relámpago, el resbalón de la mano, que intenta trepar la ingle, del repta y muere, del mata cartas, del mata higiene, del mata mugre, del mata grito, del mata niña, otra vez en el balcón, que le da la espalda, sosteniendo una cámara, su anzuelo, yo ajustaba el oráculo de mirar por fuera para jugar adentro, y él se enderezaba con una desproporción inentendible, afanarme la imagen, vino desde atrás, estirando sus frenos en mi mano, que distorsionaba con el zoom del piso 13 panorama, y otra vez en el baño, la más feroz, el peso muerto, yo hacia pis y su dedo llegó a la caricia del monoambiente, subdivisión de yeso en la raya de atrás, sacó el colgante de su pared, yo pude empujarlo, no toqué nada más que el pectoral, tambalearlo hasta la bañadera, siempre, con suerte, con etílica suerte, otra vez, y contra la pesadilla, desvelar a su mujer, mi tía, cuando él entró a la pieza, pidió que contara lo veraz, se lo dije, y no sé cómo duermen, siguen durando dormidos, yo, no sé cómo duermo, la siesta, la noche, distraída, honda, conforme, aunque yo hablara en esa casa, aunque yo también fuera esa. ¡Gracias!